¡Vamos a ver si no me lo sigue! ¡Aquí está! ¡Aquí está en el cielo! ¡Y el saludo se supa! ¡Vamos aquí, maestro! Hasta cuando dices sol Recuerdo que si no me soy Solo te amo ¡Besos! Si no hay que estar sin vestir No voy a vivir en el camino En mi mano ¿Hasta cuando Me olvidas? ¿Hasta cuando Todas las lunas Se vuelan Y no nos vea Mi voz ¿Hasta cuando No voy a vivir en el camino? No voy a vivir en el camino No voy a vivir en el camino Sin más, sin más vivir No voy a vivir en el camino De mi mano ¡Ah! ¡Casi! Nuestro cuello, mano viva, yo te amo ¡Fuertes aplausos! ¡Ven, vamos a curar! Así ha pasado Una de los días y luego ¡Ahora cuando!